Señores, en esta época de Navidad, la familia se reúne, la familia es lo más importante en realidad, todo solo en las épocas navideñas, durante todo el año, cuando existe sobre todo una familia presidencial, y diría, carajo, esas familias, mejor dicho, que se dedican únicamente a la política, y guachuach, y furufufi, y guachuach. En Panamá resulta que la vuelta es completamente diferente. ¿Cómo así? El hijo del presidente de Panamá no se dedica a la política, se dedica a algo completamente diferente. Es triper, no, no es ni un triper, ni es cocinero, ni es nada. ¿Qué es? No, tampoco es bombero. ¿Qué es? ¿Saben qué es? ¿Qué? Músico. No. ¡Cállate! Entonces, hay músicos, hijos de presidente y de presidentes que se creen músicos, y hay, ok. Pero le voy a contar algo, chicos, no es que su familia esté muy de acuerdo, querido. ¡No! Por eso nos pareció súper interesante. Pero si el arte... Por eso nos pareció súper interesante mostrarles esta historia. Muchos pensarán que cuando una familia llega a la presidencia de una nación, sus hijos o herederos seguirán el mismo camino, ya sea por seguir una ideología política o por tener una dinastía en el gobierno. Juan Carlos Varela, actual presidente de Panamá, es padre de tres hijos, pero hay uno llamado Jan Varela que decidió tomar otro camino, dejando el protocolo, las reuniones en Palacio, las corbatas, para pasar a esto. Yo siempre fui de esas personas adentro de mi familia, como la oveja negra, pues. Que yo quería hacer lo que me diera la gana, yo quería hacer lo que yo sentía que me iba a hacer feliz y lo que en verdad iba a poder crecer como persona y seguir adelante. Sin tener nadie opinando, nadie diciéndome qué hacer, entonces, yo siempre fui muy independiente. Pero lo demás lo trabajé yo solo, mi música, mis negocios de entretenimiento, y gracias a eso, desde los 16, vivo solo. Seis años en Estados Unidos y al regresar a Panamá, en mi propio apartamento, pagando mi propia renta y como cualquier otro panameño. Aunque su familia pertenece a la política, desde pequeño le inculcaron a Jan el amor por el arte. La realidad es que yo era músico desde los 11 años, y hasta antes de eso, mi madre era locutora en una emisora y presentadora de televisión. Y siempre me crié en ese ámbito de entretenimiento. De ahí a los 16 me fui a vivir en Estados Unidos por 6 años. Regresé a Panamá y coge, hijo de presidente. Pero, mira, en Panamá a mí me gusta decir que no, ese no soy yo, ese es mi primo, nada más para molestar. Pero es porque, en mi opinión, ser hijo de presidente no es algo que, que, o sea, que es mío, pues, o sea, es un título. Pero Jan sabía muy bien que ser el hijo del presidente de Panamá no es fácil para poder hacer su carrera musical, pues han sacado varias noticias falsas en contra del músico. El hijo del presidente anda por Panamá en un Ferrari blanco como el príncipe de Panamá. Primero de todo que yo tengo un Ferrari blanco. Si tuviera la plata para el Ferrari, lo invertiría en mi música. Eso fue un escándalo, donde tuve que salir y decir, ¿ustedes qué carajo les pasa? Yo no... ¿De dónde sacaron esto? También ha tenido problemas por la música que toca. A veces son los viejitos y las viejitas como que, ah, esta música, ¿qué es? ¿Qué es esta locura? Esto no es música, ¿verdad? Y yo, y yo los molesto como que, a veces los molestaba antes diciendo como que, mira, si escuchas o vas a un show mío, probablemente te da un paro cardíaco. Incluso su padre, Juan Carlos Varela, creía que la electrónica solo era ruido y no un género musical. La primera vez que mi viejo me vio tocar, pero ha sido un evento fuerte, fueron duras, a donde un viaje nuestro de curiosidad fue al mismo tiempo. Fue el opening que le hice a Adichy, que en paz descanse, en Tegucigalpa. Esa fue la primera vez que como que fue a un concierto mío y vio y fue como que, mira tú, en verdad si es artista. Antes de eso como que no hacía caso y la verdad es que hoy en día no hace mucho caso porque yo no le hablo a él de su política y él no me habla a mí de mi música. Dos mundos muy separados, ¿me entiendes? Dos mundos muy separados, pero en ese día sí como que la vio y le tripió. Hay canciones mías que son un poco más fuertes y hace sentir el comentario como, ¿esto qué es? Esto es como muy rough, muy rough de letra pues. Pero hay canciones que sí le gustan un poco más. Y después de este largo camino, Jan Varela llega con una nueva apuesta para la industria musical. La producción de la canción es mía y un tercio de la letra la escribí. La vocal es hecha por Sesh, un artista panameño, y Dalex, un artista puertorriqueño. Es mi propuesta comercial a lo que es la fusión de la música electrónica y la música latina. Jan Varela sigue creciendo en la electrónica, explorando con sus sonidos y mezclas, por lo que cada vez es más conocido por su música que por ser el hijo del presidente de Panamá. ¡Ay, qué bebé! ¡Chévere Jan Varela! ¡Ay, se me quedaron mis maracas allá! ¡Pero me voy por ellas! ¡Oiga, muy chévere Jan Varela! ¡Voy por allá, Mariko! ¡Ay, no te puedes quedar! ¡Porque yo estoy comiendo una tilla! Pues Mari, esta nota lo que hace es demostrarnos que no tenemos por qué seguir los pasos de nuestros padres. Sí, Gordo, pero fíjate que precisamente un padre con semejante puesto, con semejante responsabilidad, pensaría yo que no debe estar como muy de acuerdo en que su hijo esté por ahí cantando y bailando y esto y lo otro, sin embargo, pues lo han apoyado y chévere, ¿no es cierto? Al contrario, creo que ellos, como tienen el dinero para apoyarlo en su carrera, para que haya vivido en Estados Unidos, para pagarle el apartamento en Panamá, para no sé qué cosa, al contrario, lo que están es felices de que haga otra cosa. Lo que pasa es que los papás también son así de hipócritas. ¡Ay, no, no queríamos! ¡Ay, estudia! Tráeme primero un cartón y después haz lo que quieras. Y eso pasó de moda. Y estos pelados van a la de ellos. Por lo menos mi papá fue militar, porque ya retiraba a mi amor, él hubiera querido que yo fuera militar, pero él, pero yo, mi amor, yo acabo con todo el batallón y el país vecino y los que siguen de allá para allá. Vargas hubiera sido la candiplona o María de los Guardias. Por eso, por eso. Ay, no, prefiero quedarme con la natilla. No, lo que pasa es que en el batallón no vean tacones. No, lo que pasa es que en el batallón no vean tacones.